La subdelegada de la Junta en el campo de Giraltar, Eva Pajares y el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, Daniel Sánchez, se han reunido con una delegación del Ayuntamiento de Algeciras, encabezada por su alcalde, para seguir avanzando en materia de recursos hídricos y depuración. Gesiones que se iniciaron durante la visita de la consejera del ramo, Carmen Cresbo, a la ciudad, a raíz de la firma del convenio entre el gobierno andaluz y el consistorio para invertir en actuaciones hídricas que son necesarias en Algeciras. Esa reunión se enmarca, por tanto, los encuentros periódicos entre ambas administraciones para cumplir con los compromisos recogidos en el acuerdo. Lo que se ha tratado en el día de hoy es poner en valor la excelencia de una ciudad como Algeciras, donde ya ha estado la consejera en visita oficial, donde ha asumido una serie de compromisos, un convenio con Algeciras y donde también tiene previsto la visita el presidente de la Junta de Andalucía. Queremos, como hemos dicho, avanzar medioambientalmente. Queremos tener cada día una zona mucho más agradable, mucho más comprometida con la defensa del medioambiente y, además, avanzándolo con una manera lógica para que Algeciras cada día sea aún más agradable.